Ajú, hay madera Normal Yo Yo creo que me falta madera normal Es que hay que ir a poner el trofeo del mono Está hecho el portal para el que dice ¿Cuál era? El que dice penegro ¿O no? Tipo ¿Te tenia en la cabeza o no? No pues weón, si vos pescaste el trofeo No hermano Como que no weón Vos dijiste que no puedo pescar el trofeo y tiraste una guapa a pescarlo Tipo, pero lo pescaste tu weón Si yo la tiré y no Yo la habíis tomada con las llaves Yo te vi agarrarlo weón No la tengo hermano No podía si le estaba dando a la E y así el mono o el resto, pero no lo voy a dar Y lo perdió po Hay que matarlo nuevo Buena Sí, brana No, no es de mi turra que no tengo una cabeza o un mono de barbaro Como un trofeo No solo tengo el trofeo de sabio A esa La llave jajajaja 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 jajajaja